Hola a todos, gracias por acompañarnos. A esta hora vamos a actualizarles en materia informativa gracias a Central de Noticias, donde el 4 siempre conecta y deseándoles a todos un buen fin de semana, acompañando nuestra programación que es acta para todos en casa, para toda la familia. El presidente del Colegio de Abogados, Surum Hernández, expresó que va a someter a la justicia a la dirección de la Policía Nacional, por lo que califica de secuestro el local de la Escuela de Abogados perteneciente al gremio. Hernández manifestó que se trata de un atropello y una acción que solo era usual durante el régimen de Trujillo y los 12 años de Joaquín Balaguer. El dirigente gremial afirmó que con esa acción, el gobierno busca desconocer la voluntad de los abogados. Mantenga la sintonía con nosotros a las 6 de la tarde y 9 de la noche en nuestras próximas emisiones informativas. Ampliamos esta y otras noticias. El 4 Conecta, gracias por acompañarnos.